... Crece la alarma en muchos países por el avance de la pandemia. En el mundo, el número de muertes por la COVID-19 aumentó un 11% la semana pasada... ...con respecto al anterior, con más de 70.000 decesos registrados... ...según el informe de la Organización Mundial de la Salud. América es el continente más afectado. Varios países latinoamericanos han reforzado sus medidas... ...en medio de un aumento de los contagios y las muertes. Las nuevas medidas fueron adoptadas principalmente por Chile... ...que vive los momentos más críticos de toda la pandemia... ...con récord de nuevos casos diarios. El agravamiento de la situación ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario. La segunda ola ha obligado a las autoridades a decretar cuarentena total... ...para el 83% de la población y blindar las fronteras. Colas durante todo el fin de semana pasado en el aeropuerto de Santiago. Los viajeros se apresuraron a salir del país antes del cierre de fronteras. Desde las 5 de la madrugada del lunes y durante 30 días... ...sólo pueden entrar a Chile nacionales y residentes... ...cumpliendo una cuarentena obligatoria que rige desde el 31 de marzo. Y sólo se podrá salir por motivos extraordinarios. De todas maneras, 100% necesario. Creo que debiéramos estar encerrados desde hace mucho tiempo. No sé si tiene que ver con algún criterio de salud... ...si es que efectivamente está pasando algo... ...por qué nos hizo antes, como que esto apura todo... ...ahora hay más gente que nunca en el aeropuerto. El motivo del cierre es la explosión de contagios en el último mes. Chile ya supera los 8.000 contagios diarios... ...y las 120 muertes en 24 horas. ¿Cómo se explica un repunte tan grave... ...en un país donde avanza tan rápido la vacunación? Los expertos señalan tres factores. Los contagios aumentan entre menores de 59 años, aún no vacunados. Otro factor fueron los desplazamientos durante las vacaciones... ...y a eso se suman ahora las mutaciones del virus. La variante británica circula desde diciembre... ...y ahora se ha detectado también la brasileña, más contagiosa y virulenta. Ante esta situación, el gobierno ha adoptado medidas drásticas. Además del cierre de fronteras y de una cuarentena... ...que afecta a casi sus 19 millones de habitantes... ...Chile ha adelantado el toque de queda a las 9 de la noche... ...y los permisos de desplazamiento para actividades esenciales... ...no se pueden usar los fines de semana. América es el continente más golpeado por la pandemia. Para hablar de esta situación, conectamos con Iván Darío Vélez. Es doctor en enfermedades infecciosas y director del programa... ...de estudio y control de enfermedades tropicales... ...de la Universidad de Antioquia, que junto con otras instituciones... ...está al frente de la estrategia colombiana contra la COVID. Doctor Darío Vélez, muchas gracias por atendernos. En Colombia ya se comienza a hablar de una tercera oleada... ...de propagación del virus. ¿Qué ha fallado? Exactamente. Exactamente. Estamos en una tercera ola. En estos momentos ya, por ejemplo, en la ciudad donde vivo... ...ya el gobierno del departamento decretó toque de queda... ...y total el confinamiento de las personas a partir de mañana... ...hasta el lunes próximo. En los números de casos diarios están de más de 10.000 casos... ...y la mortalidad sigue aumentando. En Colombia ya hemos tenido 2 millones y medio de casos... ...y acerca de 65.000 muertos. Es un problema grave de salud pública. ¿Qué ha fallado? A ver, el gobierno colombiano desde el inicio de la pandemia... ...lo tomó muy en serio. Entonces hubo restricciones, hubo mucha comunicación con la población... ...que fueron al mercado internacional a comprar vacunas... ...de todas las que pudieron comprar... ...pero el proceso de importación de vacunas ha sido lento... ...la vacunación ha apenas alcanzado poco más del 5% de la población al día de hoy... ...y es mucho tiempo de pandemia. Es que llevamos más de un año. Eso hace que ya la población esté cansada. Que ya es difícil mantener a la población encerrada en sus casas... ...y el costo económico, mental y educativo... ...que ha tenido la pandemia es súper grande. Entonces, a pesar de un esfuerzo y de una buena intención gubernamental... ...por afrontar el problema, las situaciones de las consecuencias... ...de esas medidas restrictivas del gobierno hacen que no sean sostenibles. Pensamos que ahora este repunte se debe a que también tenemos la variante brasilera. Así lo ha señalado el ministerio y algunos investigadores... ...este nivel de contagio tan grande que tenemos en este momento... ...debe ser, pues ya se han detectado estas mutaciones de los virus. Eso hace que esto todavía sea más complicado manejarlo. Doctor Vélez, entonces, mientras algunos países como Chile y Colombia... ...han endurecido sus restricciones... ...Brasil, el más afectado del mundo detrás de Estados Unidos, como mencionábamos... ...parece no hacer caso. El presidente Bolsonaro descartó este miércoles decretar un confinamiento nacional... ...reclamado por numerosos especialistas ante los niveles críticos. Un peligro para los brasileños, pero también para el resto del mundo, como usted ha mencionado. ¿Cómo ve usted esta situación? Escuchan, bueno, la situación de Brasil es bastante paradójica. Brasil, un país que tiene muchos investigadores, mucha innovación... ...que es de los países ricos de América Latina, tiene un gobierno que sorprende. Al inicio de la pandemia el presidente Bolsonaro salió públicamente, no estaba de acuerdo con confinamiento... ...no estaba de acuerdo con los tapabocas, decía que era una gripita... ...y esos líderes cuando dan este comportamiento de tratar de minimizar el riesgo... ...diciendo que es más importante la economía, pues tienen una gran responsabilidad también en el desarrollo de la pandemia. O sea, países que han tratado de hacer bien la tarea, como Colombia, como Chile, estamos en problemas... ...y ahora si a partir del gobierno no hay una buena respuesta, un buen acompañamiento, la situación se vuelve mucho más complicada... ...y por eso vemos también la altísima mortalidad que tiene hoy Brasil debido al coronavirus. Doctor Vélez, y excepto en Chile y en Estados Unidos, la vacunación en el continente americano va lenta. ¿Cuáles son los principales escollos? Bueno, una es la disponibilidad de la vacuna. En Colombia, a pesar de que han importado y que en estos momentos hay un millón quinienta mil vacunas... ...el dilema que tiene el Estado es si las aplican y esperar que lleguen otras para dar la segunda dosis... ...o si guardan estas vacunas para garantizar la segunda dosis a quienes ya recibimos la primera. Es una discusión amplia, muchos son partidarios de guardarlas. Yo personalmente pienso que se debe tratar de abarcar el máximo de la población... ...así la segunda dosis se demore dos, tres o cuatro meses. Es lo que está haciendo Canadá. Canadá privilegia que mucha población tenga una dosis, porque se sabe que una dosis, un 50, 60% de la población tiene anticuerpos... ...y más bien ampliar todas esas vacunas a mayor gente y luego si hay posibilidades cuando lleguen las vacunas aplicar la segunda dosis. Pero son dos escuelas, dos formas de pensamiento. Pues doctor Iván Darío Vélez, muchas gracias por estas explicaciones. Bueno, ustedes, es un gusto estar con ustedes. Sudáfrica lucha su propia batalla contra la COVID. Decenas de países han cerrado sus puertas a ciudadanos sudafricanos y numerosos vuelos han sido suspendidos. Un intento de frenar la expansión de la primera baleante de COVID-19 descubierta en el país que es altamente contagiosa. El verano ha supuesto una ligera tregua, pero los científicos sudafricanos temen la llegada de una tercera ola en el otoño austral. Camps Bay, en Ciudad del Cabo. El verano está llegando a su fin y apenas nadie parece preocupado por la pandemia. La gente respeta el distanciamiento social, pero no cumple con el uso obligatorio de mascarilla. Simplemente disfruto de la playa. La extrañé tanto. Se siente como si un fin de semana solo durara dos minutos. Extrañé tanto esto. Estoy feliz de volver a ser libre, venir a la playa y divertirme. Extrañamos mucho la playa, nos la quitaron. En pleno verano, en diciembre, declararon un confinamiento y no podíamos venir a la playa. Durante tanto tiempo no pudimos disfrutar de este aire fresco, el mar, los atardeceres. Esto es vida. Estamos muy contentos de que la vida regrese lentamente a la normalidad, de que la economía se reactive. Impera una sensación de normalidad en Ciudad del Cabo, pese a la ausencia de los miles de turistas que normalmente estarían aquí en esta época del año. Pero el mundo entero parece temer la variante B.1.3.5.1, que se descubrió por primera vez aquí en Sudáfrica. La segunda ola en Sudáfrica fue más fuerte de lo previsto debido a la mutación B.1.3.5.1, que se considera tan contagiosa como la variante británica. Pero en enero la tasa de contagios de repente cayó y los números se han mantenido bajos. En Europa muchos países impusieron restricciones más duras cuando los casos aumentaron. En Sudáfrica tomamos otro enfoque ya durante la primera ola. Empezamos con restricciones severas y cuando la epidemia tomó fuerza empezamos a relajarnos y a suavizar las restricciones de forma involuntaria. Esto provocó que una gran parte de la población se contagiara. Varios estudios sobre anticuerpos han revelado que casi el 50% de la población de Ciudad del Cabo ya se ha contagiado y en algunas áreas muy densas el porcentaje es incluso mayor. El exceso en la tasa de mortalidad apunta a que casi 150.000 personas han muerto de COVID-19. El virólogo Wolfgang Pricer teme que la variante sudafricana sea más resistente a las vacunas que cepas anteriores de COVID de forma similar a la variante brasileña. Pero no hay estudios concluyentes. Pricer afirma que no existen pruebas de que la nueva variante haya causado una mortalidad más elevada y cree que hay esperanza. Los barrios de Ciudad del Cabo que se vieron muy afectados durante la primera ola no sufrieron tanto impacto en la segunda ola. Esto apunta al desarrollo de cierta protección. Probablemente se desarrolle cierta protección contra la nueva variante si antes se sufrió el contagio de la cepa original. Y creemos que si se ha estado contagiado de la nueva variante se desarrolla inmunidad contra otras mutaciones. Y eso es una buena noticia. Sin embargo, Wolfgang Pricer y su equipo ya se están preparando para la tercera ola y aumentando las capacidades para realizar pruebas. Y como mucha gente sigue incumpliendo las normas contra el coronavirus, los expertos prevén que el número de contagios vuelva a ascender después de Semana Santa. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Les seguiremos informando. Muchas gracias por su confianza. Cuídense mucho. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!